...esfera luciosa que se cumpla en sus sueños y de la amortizia del nuevo domingo de la vida. Domingo de Palma, de la opción. Domingo de Índigo, de Lusión. Domingo de Cofravía, por la calle de Nuestra Puerta. Inmensa también en esta celebración del 50 de la Junta Nacional, que el Salvador David y todas las celebraciones como acción de gracias al Señor por esta corta, pero fructífera victoria que pronto va a llegar a los 50 años. Y con esto, doctor Marcos, hoy a encantarse reúne para poder presentar una foto inédita en la parroquia de Bicarme de San Marcos. Una en la que no hay otra, sino la que poder elevar al Señor de la Borequita, a esa parihuela desde la que el próximo domingo de Ramos irá repartiendo bendiciones por la calle de Bicarme de San Marcos. Es verdad que este es. Era por las dificultades que le engañaban, un acto privado y nada sobre todo. Pero el equipo de mayordomía ha realizado un trabajo negromiable para que hoy todos podamos disfrutar del momento que muy pronto vamos a ir. y lo hacemos como mejor sabemos hacer los cristianos y cobrados, con una oración de acción de gracias por la vida de toda la voluntad y de cada uno de sus hermanos. En ese ambiente de oración, nos ponemos de pie y comenzamos de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. El Señor lo necesita, pero luego lo devolverá. Todo esto a continuar para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decir a la hija de Sion, tu rey viene a mí, manso y sentado sobre un asma, sobre un pollino hijo de animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás arlamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Palabra del Señor. 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 Es el Espíritu quien abre la casa. Pidamos por toda la hermandad, para que crezca en ella en el Espíritu solícito de trabajar y siguiendo las necesidades del Señor del mundo. Pidamos por cada uno de los hermanos de la humanidad, para que la frase del Señor lo necesite, retombe en sus corazones y los llame a la construcción del reino. Padre nuestro, espacios en el cielo, santificado sea el nombre de gran solos de negros, para que la humanidad de 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 la humanidad. Por lo tanto, nosotros reemplazamos a los que nos operan. No nos dejes que se caigan en la vida de la humanidad, y irá a la humanidad de la humanidad. Enseguida, hallaréis un asma natal y un polino en ella. El burrito es el símbolo de una secuencia, la humildad, la mansedumbre, la hondad y la posibilidad. Nuestra hermandad nos dio a eso, sobre un átomo de cuatro patas, que reflejan las actitudes de humanidad, más segundas, bondad y la posibilidad. Y llevamos caminando, así, casi 50 años. Pidamos por el Fertorio. Pidamos al Señor por todos los antecesores que vivieron la hermandad, y que hoy nos bendicen desde los barcos ferenciales. Pidamos por los actuales hermanos. Y pidamos por las generaciones que han de unir, y sustituir a los que hoy luchan y trabajan por nuestra hermandad. Para que estos valores jamás se olviden, y sigan siendo los finales sobre los que apoyan todas nuestras vidas profetas. Padre nuestro, que pasen en Dios, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que pasen en Dios, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que pasen en Dios, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que pasen en Dios, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que pasen en Dios, santificado sea tu nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.